Hola y muy buenas a todos, ya estamos aquí otra vez en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Bueno, vamos a continuar, por fin he pausado el Breath of the Wild para continuar con esta serie, vale Es una serie que todo el mundo quiere ver, verme jugar, entonces bueno, si es que, pues bueno Ha llegado la hora de comernos la comida que hicimos, tengo dos, vamos a coger la de 7 minutos Venga, ya entramos en calor, ahora vale, como voy a alcanzar esa cosa, como voy a poder escalar Uff, es difícil escalar en superficies verticales y húmedas porque son muy resbaladizas, oh dios En fin, voy a tener que hacerlo así, con esto, a ver si lo puedo desde aquí Así que bueno Y bueno chicos, también, como hemos terminado el epílogo de Pokémon Púrpura, entonces Ya podremos continuar más fácil con este juego La verdad es que este juego también me ha gustado mucho, es la primera vez que lo vi Entonces, espero que ustedes también Uff, no voy a llegar Antes que nada, no tengo comida para eso Uy, que mala noticia, no tengo Me hice demasiado daño, para que vean Así que voy a ir para acá Hacia la cueva A esta cueva que A esta cueva Que habíamos ido antes Yo quería intentar otras formas, ya saben como soy yo de Buscar otras maneras Por aquí Por aquí Me quedan seis minutos Uff, no hay nada Venga ya, a ver Oh sí, aquí Uff, vienen unos keys A por mí Ay, ay, ay Ay Dios, es que el ruido Dios, estoy a mitad de vida No, no, no Y Dios, me están Pero vamos Dios No quiero empezar con gritos ahora Jalatina alada, vale Dios, no quiero empezar con gritos, señores Kiss Me he matado a varios, eso es buena señal Y así ya Me dejan en paz Porque Uff Ya les he dicho Hola, Rauru Parece que los rolling reclutas y brigadas Defienden el jardín del templo con total lealtad Lamento enormemente que ahora sean una amenaza para Tilling Pero debes comprender que si queríamos defendernos de posibles invasores Necesitamos a los tropas Ok Con mayor razón Una rana, una rana Vale, es mía ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Una rama de árbol? ¿No? No quiero rama de árbol Vamos a ir por estos golems de acá Para su casa Para su casa Bien Y solamente nos faltan No, no agarre la roca Link ¿Cómo crees? Bueno Vamos a ver si hay rupias No, no hay rupias A ver Vamos a agarrar el palo No me caen más cosas A ver ¿Qué podemos usar? El hacha, por supuesto Por eso está el hacha Una flecha Y cinco flechas más Vale Voy a ver ¿Qué puedo combinar con A ver Voy a agarrar Este Soltar Voy a ver ¿Dónde están mis? Voy a agarrar El garrote sencillo Listo Y con esto Pues ya tenemos Voy a quitarme Ehm El garrote sencillo Pues es que todo me sirve Entonces voy a dejar de momento Voy a poner a la mano esto La navaja Uf El pájaro me ha visto Espera Me voy a agachar A ver si encuentro Algo para Poder subir ahí Venga ya Me ha visto La ve esta Una ropa de invierno Por ejemplo Yo necesito ropa de invierno Para que vean Chuchús Y golem Vale Dios Que Dejen Congelar al golem Este Ay Me quedé frío Ay Está siendo demasiado frío No 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 Estoy re lucas También les digo No tengo comida Voy a comer esto Oh Dios Me baja a mitad de vida No 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 Levántate Va a su casa Hombre Dios No no quiero Aumentarme el ataque Me voy a descartarme El garrote sencillo Y esto lo voy a utilizar No tengo más Espacio Vamos acá A la cueva Nuevo lugar Cueva sin fondo Flor bomba Oh Interesante Me da miedo las cuevas Luego pueden salir Ok Esta cosa de antes Dada Le di Otro emblema Fantasmo Perfecto Espérame un segundo Chicos y chicas No hay No hay Eso es